Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Señor Jesús, te ofrecemos este segundo Padre nuestro, por la Santísima Llaga de tu mano izquierda, y te pedimos por los cristianos perseguidos a causa de tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Hasta el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Señor Jesús, te ofrecemos este tercer Padre nuestro, por la Santísima Llaga de tu pie derecho, y te pedimos que por la preciosa sangre derramada de dicha llaga, brote en tu iglesia buenas y generosas vocaciones para tu servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Señor Jesús, te ofrecemos este cuarto Padre nuestro, por la Santísima Llaga de tu pie izquierdo, y te pedimos por el perdón de nuestras culpas, y la conversión de toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Señor Jesús, te ofrecemos este quinto Padre nuestro, por la Santísima Llaga de tu costado, y te pedimos por los ancianos, por los enfermos, y por los más necesitados de tu gracia, para que demos el sentido necesario a los sacramentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Señor Jesús, te ofrecemos este sexto Padre nuestro, por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracia en todo instante y momento. Un Padre nuestro al Sagrado Corazón de Jesús, con esta ejaculatoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Juntos decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, sé nuestro Rey. Cuatro Avemarías a la Virgen Santísima de Guadalupe, con esta ejaculatoria final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Juntos decimos, Virgen Santísima de Guadalupe, defiende y salma a tus niños mexicanos. Un Padre nuestro, Ave María y Gloria, al Padre por las intenciones de nuestra diócesis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hermanitos, todavía nos sobran unos cuantos minutitos, podemos disponernos a hacer nuestro coloquio, ya que pues no sé, no teníamos la oportunidad ahora que estamos ante nuestro Señor. Aprovechemos. Gracias. 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 Señor Jesús, Jesús, la comunidad de adoradores de la sección San Andrés Apóstol, Mísquico, te da las gracias por darnos la oportunidad de estar ante tu presencia nuevamente. Señor Jesús, no dejes que caemos en la tibieza, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Señor Jesús, infunde ese amor que necesitamos en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, hermanitos. Gracias por estar nuevamente ante la presencia de nuestro Señor y deberíamos de sentirnos nuevamente felices y orgullosos y no caigamos en ese desánimo, hermanos. Buenas tardes. Alabado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder, quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, ¿por qué? Porque está dentro de mi corazón, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba a tu Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y el creyente alaba a tu Señor. Esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, esta alegría no va a salir, ¿por qué? Por dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Señor Jesús, nuestros ojos te miran con fe y te contemplan bajo las especies del pan y del vino. Contigo queremos andar el camino de tu Evangelio y de tu misterio pascual. Tú eres, Señor, la luz que ilumina a todo hombre. Que viniste a este mundo a darnos la vida verdadera, que nos llena de alegría. Queremos contemplar esa luz para que alumbre nuestra fe, pues tú eres firme esperanza. Levantamos nuestras manos en oración hacia tu santo tabernáculo y buscamos tu gracia para tranquilidad de nuestros corazones inquietos. Y queremos escuchar tu palabra por siempre, para rendirte adoración y gloria, por siempre y para siempre. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Te alabamos y bendecimos profundamente. Y te ofrecemos el cuerpo, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en los sagrarios del mundo. En reparación de todos los sacrilegios e indiferencias con que eres ofendido. Y por los méritos infinitos de tu sagrado corazón, te pedimos la conversión de los adejados y los indiferentes. En estos momentos, vamos a hacer nuestra oración personal, pidiéndole a Dios, aquí presente, que nos redima de los pecados y podamos ofrecerles esta oración con un corazón limpio. Amén. 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 No hay calor que me hace vivir O fue la noche a llorar Fue cuando una rosa desojé Fue la fuente de agua que me vi O fue el calor del dulce lugar Fue donde por fin te vié No pienso sobre su ilusión Sigo en decidir mi alma de mí Como amigo en mi alma te encontré Tú me esperabas ahí Señor permite que te hable hoy El dulce encuentro que me cambió La hora feliz que yo escuché Tus palabras de amor El dulce encuentro que me cambió La hora feliz que me cambió El dulce encuentro que me cambió Vamos a ponernos en la presencia de Dios Abrámosle nuestro corazón Y con toda confianza pidámosle perdón por nuestros pecados Con ese corazón concreto digamos todos juntos Señor Jesús Tú sabes que somos débiles y pecadores Ayúdanos a reconocer nuestras faltas Y a confiar siempre en tu misericordia Y en tu poder salvador Estamos en tu presencia Para que nos mires Y escuches Oye nuestra súplica Jesús bendito Tú que eres misericordioso E infinitamente grande y santo Te adoramos Tú que nos lo has dado todo Te damos las gracias Si te hemos ofendido Pedimos tu perdón Por todos nuestros pecados Tú eres bueno y bondadoso Un Dios que da amor Un Dios lleno de misericordia Pedimos tu gracia Pedimos tu gracia Y que derrames en cada uno de nosotros El don de tu amor Y perdone las ofensas Que hemos hecho sin querer Y nos mande la luz Que ilumine lo más profundo de nuestro ser Y llenos de tu generosidad Seamos fieles hijos tuyos Amén Todos hacemos nuestro acto de constricción Yo confieso Ahora escuchemos atentos La palabra de Dios Jesús del Sagrario Lectura tomada del Santo Evangelio Según San Juan Les dijo Jesús No se turbe su corazón En la casa de mi padre Hay muchas mansiones Si no se lo habría dicho Porque voy a prepararles un lugar Y cuando me vaya Me haya ido Y les haya preparado El lugar Volveré Y los tomaré conmigo Para que donde esté yo Estén también ustedes Y a donde voy yo Saben el camino Y dirigíndose al padre Dijo Padre Que donde yo esté Estén también conmigo Los que tú me has dado Para que contemplen mi gloria La que tú me has dado Porque me has amado Antes de la creación del mundo Palabra del Señor ¿Alguien quiere discernir? Y mis delicias Señor Son estar con todos los hombres Y contigo en paz Así como dice Tu Sagrada Escritura Que tu sabiduría Es eterna San Juan San Juan nos asegura Al principio De su Evangelio Al hablarnos De la encarnación Del Hijo de Dios Y echó su tienda De campaña Entre nosotros A Juan y Andrés Que le preguntan ¿Dónde tienes tu morada? Les contesta Vengan y vean Jesús está entre nosotros Y con nosotros Pero a estas horas Aún seguimos oyendo El reproche del Bautista Está en medio de ustedes Y no le conocen Mirando al Israel peregrino Por el desierto Vemos como Dios habita En el arca Colocada en el campamento Signo visible De la presencia permanente De Dios con su pueblo El instinto cristiano Guiado siempre por el Espíritu Santo Ha adivinado en todos Estos pasajes bíblicos Una imagen de la realidad Que vivimos en la Iglesia El Jesús del altar Que es nuestro sacrificio El Jesús del comulgatorio Que es nuestro alimento Ese mismo Jesús Es en el Sagrario El compañero de nuestra peregrinación Sin ningún mandato suyo La Iglesia ha entendido El querer de Jesús Y mantiene el sacramento En todas las iglesias Con nosotros Para que nosotros Le hagamos constante compañía Y sea Él En todas las circunstancias De nuestro caminar El verdadero imán Que nos atraiga Hacia Él mismo Llenándonos De sus bendiciones Y de sus gracias El catecismo de la Iglesia Haciendo eco De este sentir cristiano Lo comenta así Por la profundización De la fe La Iglesia Tomó conciencia De la adoración silenciosa Del Señor Presente bajo las especies Eucarísticas Por eso El Sagrario Debe estar colocado En un lugar Particularmente digno De la Iglesia De tal forma Que se manifieste En realidad La presencia Del Cristo En el Sagrado Sacramento La visita Al Santísimo Sacramento Es una prueba De gratitud Un signo de amor Y un deber De adoración Hacia Cristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. 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 O en Jesús, aquí estoy ante tu altar, Señor, nuevamente mostrada, mi Jesús, para date gracias por la vida y la salud que tú me has dado, porque me has mantenido estable, Señor. ¿Sabes cuánto te lo agradezco, Señor? Tú sabes bien, papito, la situación que estamos viviendo Nuestra situación es triste, Señor Vivimos todos desconsolados y tristes Pero yo sé que tú eres infinitamente bueno y poderoso, Señor Y se apiadará tu corazón de nosotros Tú sabes bien, Señor, cuánta miseria hay en los hogares por esta situación Pero tú, Señor, eres quien los remediará Ayuda a mi Jesús a todos esos enfermitos, Padre mío Ayuda a mi hijo que trabaja en el hospital Cuídalo y sálvalo, Señor, cúbrelo con tu divino manto Para que él no se me pueda enfermar, Señor Hágase tu voluntad y no la mía, Señor Aquí nos tienes, Señor, apostrados ante tu altar Para exponerte las penas que nos embargan, Señor Vivimos en una triste situación, Señor Permite, Señor, que todo esto se calme, mi Jesús Y es tu voluntad, Señor Te he pedido humildemente, mi Jesús Venir nuevamente ante tu altar, Señor Ha pasado mucho tiempo y aunque haga yo oración en el hogar Siento yo tanto deseo de estar aquí en tu presencia, mi Jesús Bendito y alabado seas, mi Jesús Te pido perdón si te he ofendido, Señor Te pido que remedies todos los problemas de los hogares, Señor Perdona a todos esos padres que echan de sus hogares a sus hijos Señor, quítales ese corazón de piedra y dales uno de carne, Señor Te lo pido con mucho amor, papito Jesús Gracias, mi Jesús, por escucharme y perdóname, Señor Si te he ofendido con mis palabras Señor Jesús Te amo tanto y sé que tú me amas, Señor Porque siempre estás al pendiente de mí De mis angustias, de mis enfermedades Y hasta de mis alegrías, Señor Te pido bendición Derrama tu Espíritu Santo, Señor Y dador de vida Derrama tus bendiciones Como la lluvia, Señor Como la nieve que se esparce Que todos tus hijos te aclamen Y te bendigan en el mundo entero, Señor Perdona las ingratitudes de todos tus hijos Los pecadores, Señor Haz que se conviertan a ti, Señor Que tú no los pides a gritos, Señor Y nosotros no te escuchamos, papito Dios Ten piedad y misericordia, mi Jesús Toda la gloria, el honor, el poder y la adoración Sean para ti por los siglos de los siglos Amén Gracias, mi Jesús Bendito y alabado sea tu nombre Gran poder, Señor Porque todos los días nos das un nuevo amanecer, Señor Nos das vida, nos das salud Nos das paz y consuelo en todo momento Gracias, Señor Gracias, Padre mío Gracias, Padre mío ¡Gracias! 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 Padre amoroso, Padre misericordioso, buenas tardes. Señor Jesús, mi Señor, buenas tardes. Señor Jesús, Tú siempre nos has extendido la mano, Señor, como amigo, tomaste nuestra condición por amor. Señor, todo eso lo hiciste por amor, Señor, por amor a nosotros. Y voy a leer un fragmento de tu palabra, Señor, de Mateo 5, 43. Ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los perseguidores. Así serán hijos de su Padre, que está en los cielos, el hacer brillar el sol sobre los malos y buenos, caer la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que conocen a Dios? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Señor, tú nos llamas, Señor, tú nos invitas, nos recuerdas. Que seamos como tú, que adoptemos esa humildad, esa sencillez que siempre te caracterizó. El que tú nunca guardaste rencores. Porque siempre nos has tratado como amigos. Entre los amigos no existe nada de que podamos ocultar. De que a lo mejor nosotros te queremos dejar. Entre amigos no se vale nada de eso. Entre amigos siempre nos preguntamos. Y tú siempre nos preguntas a la fecha. ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo todo, minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga por tus padres? Por tus hermanos. Por tus hijos. Por tus amigos. Por tus superiores. ¿Qué desearías hacer algo por ellos? Y por mí. ¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quieras poder hacer algo bien a tus prójimos, a los amigos, a quienes tú amas mucho? Y que viven quizás olvidados de mí. Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención. ¿Qué anhelas más vivamente? ¿Con qué medios cuentas para conseguirlo? Dime si te sale mal. Yo te diré las causas del mal que existe. ¿No quisieras interesarte algo a tu favor? Señor, hijo mío, soy dueño de los corazones y suavemente los llevo, sin perjuicio, de su libertad, a donde me place. Señor Jesús. En la actualidad en la que estamos viviendo, todos nos preguntamos, ¿por qué? Todos tenemos esa pregunta. Y no nada más esa pregunta, el por qué nos pasa esto. El por qué tenemos este virus. El por qué esta enfermedad. Todos nos preguntamos eso. A lo mejor llegamos y también te preguntamos. Habrá muchos que te pregunten así. Otros más agresivos. Otras personas menos agresivas. Entre muchas otras preguntas. Nos has contestado. Nos has contestado. Así como te preguntamos y nos pones atención. También nos contestas y debemos de poner atención a las contestaciones que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por las enfermedades. Porque de las enfermedades te sirves. De las enfermedades. De las enfermedades. Las utiliza, Señor. Para cumplir tu plan de salvación. Porque nosotros muchas ocasiones no queremos, pero tú, si piensas en nosotros. Estamos en tu corazón. Estamos en tu corazón. Deseas lo mejor para nosotros. A lo mejor y nosotros decimos, me está yendo mal. A lo mejor nosotros decimos, es que estoy enfermo. A lo mejor nosotros decimos, no tengo dinero. Pero no es porque nos vaya mal. Es porque si no, te olvidamos, Señor. Y tú no quieres. Tú no quieres que nos olvidemos de ti. Hasta en eso nos estamos recordando. Que te amemos. Que te busquemos. Porque tú de esa misma forma también, nos vas a purificar. Nos vas a limpiar de nuestros pecados. Para poder llegar a tu presencia. Eres mi Señor. Y aparte de mi Señor. Siempre has querido ser mi amigo. Gracias, Señor. Gracias. De la misma forma. Te ruego, Señor. Todas las personas. Que has llamado a tu presencia. Ten misericordia de ellos. Perdónale sus pecados. Que la estancia en el purgatorio. Sea muy rápida. Sea corta. Para que pueda llegar a tu presencia y alabarte. Para no estar contigo. A lo mejor y nosotros decimos. Y en lo particular. ¿Por qué? Lo que no. Me cuesta mucho trabajar. Mucho trabajo. Es el comprender. Que para cortar una flor. Necesita estar bella. Y completamente desarrollada. Para que esa flor pueda adornarte. Para que esa flor pueda adornarte. Pueda ser mejor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa amistad de amigos. Gracias, Señor. Tomados de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde va? Si Jesús te dice amigo. Deja todo y ven conmigo. Donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo. Deja todo y ven conmigo. Donde todo es más hermoso y más feliz. ólo. Comad de la mano con Jesús yo voy. Que sigo como deja que encuentro al pasto. Comad de la mano con Jesús yo voy. ¿A dónde el va? Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo Donde el sol y las estrellas aún brillan Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo Donde el sol y las estrellas aún brillan De la mano con Jesús yo voy Me sigo como oveja que encontró al pastor Tomados de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Señor Jesús, te damos gracias Porque tú eres la roca de nuestra vida El escudo de nuestra salvación El descanso de nuestra alma Te damos gracias y proclamamos tu alabanza Por nuestra vida puesta en tus manos Por nuestras almas que te han confiado Por tus milagros de cada día con nosotros Y por tus maravillas y beneficios en todo tiempo La tarde, la mañana y al mediodía Tu misericordia es infinita Tu bondad no cesa jamás Lo que recibimos generoso de tus manos Que todos los hombres te bendigan y te alaben Y eleven a ti tu santo nombre En este santuario de amor fraterno Y vivamos siempre en esa esperanza De que tu Señor nos alcance la salvación No por nuestros méritos Sino por los tuyos Que así sea Quédate con nosotros Espíritu de amor Para que nos hagas ir saliendo De nuestro egoísmo De nuestros deseos mezquinos De nuestras prudencias humanas De nuestros intereses personales Quédate Espíritu Y haz que nos entreguemos a Dios Y por Dios A nuestros hermanos Los hombres y mujeres Que viven con la esperanza de tu gloria Quédate Espíritu Para que todos los que nos decimos católicos Seamos diferentes Como un buen samaritano En la vida perdida de los demás hermanos nuestros Quédate Espíritu Para que seamos como la Verónica Y limpiar el rostro de los demás Cuando estén cansados Quédate Espíritu Para que todos hagamos florecer El amor En todos tus hijos Allegados a esta iglesia Quédate Espíritu de amor Para que todo el mundo pueda ver Cómo nos amamos Y amamos a los demás Quédate Espíritu de amor Para que seamos como la levadura Y vayamos inflamando A todos los que nos rodean Y ser dignos hijos Y dar testimonio de ti Amén Amén En mis ojos solo hay tristeza Y en mis labios solo amargura Y en mi rostro y en todo mi ser Soledad, ayúdame Señor Tú que eres la luz de mi edad El farol que me guía Por esta oscuridad Ayúdame Señor Tú que salvas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos Tomando la voz de amor Te soltaste de mi mano querido hijo Y cambiaste de camino Buscando otros destinos Te volviste a equivocar Cuántas veces me callaste Y a mis palabras amas tus oídos Y hoy vuelves junto a mí arrepentido Y hoy vuelves junto a mí Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Y hoy vuelves a la luz de mi edad Señor Jesús hoy nuestro corazón se goza después de no haber tenido la oportunidad de estar reunidos para venir a alabarte para venir a glorificarte para venir a darte gracias Señor por todo lo que tú nos has dado por todo lo que tú pones a nuestro alcance Señor sobre todo por la vida que nos das por el pan de cada día Señor como no agradecerte Señor todas tus bondades todo lo que tienes para cada uno de nosotros Señor gracias Padre Santo porque tenemos la oportunidad de venir a adorarte de venir a adorarte y alabarte Señor a expresarte nuestro amor hacia ti Padre del cielo y de misericordia también Señor en esta tarde nos das la oportunidad de expresar nuestro sentir Señor lo que nos ha acontecido Padre sobre todo todo lo que no alcanzamos a aceptar de lo que viene de ti Señor a ese llamado de nuestros hermanos pero confiamos Señor que estén en tu presencia divina y que donde estén ellos sean felices Señor de una manera especial a todos mis hermanos de este grupo de evangelización Señor que se dieron la oportunidad de conocer tu palabra de adorarte de glorificarte Señor que ellos se hayan ido con ese gozo en su corazón Señor de que tú estuviste en sus momentos con ellos gracias Padre bendito porque nos permitiste conocerlos porque nos permitiste convivir con nuestros hermanos que con cuento gusto Señor hacían el esfuerzo por ir a alabarte por ir a escuchar tu palabra Dios de bondad infinita yo solo te pido Señor que los tengas en tu gloria y que sean felices junto contigo Padre del cielo y de misericordia Padre santo, hermoso, precioso y maravilloso como no adorarte Señor como no bendecirte y como no glorificarte Señor y pedirte perdón por las cosas que no entendemos y te reclamamos Dios de bondad perdónanos Señor y más en estos momentos de adoración hacia ti Padre bendito gloria y honor a ti mi Señor Jesús te venimos a alabar venimos a confesarte Señor lo que hay en nuestro corazón también gracias por escucharnos Señor porque sabemos que tú estás siempre con nosotros que estás en nuestro camino y que nunca nos abandonas bendito y alabado seas glorificado seas por todo lo que tú nos das Señor por todo lo que tú eres por tu grandeza divina alabado seas y glorificado seas Señor Jesús cuando miro a tu santidad cuando siento tu gran amor cuando lo que me rodea se aclara con tu luz te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré yo vivo por ti y te adoraré te adoraré Yo que vivo por ti Y ya lo haré Tú estás en mi corazón Y tú reinas en mi voluntad Cuando lo que me rodea Se aclara con tu luz Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo vivo por ti Y te adoraré Gracias Señor Por permitirme estos momentos Para adorarte Señor Y para alabarte y glorificarte Junto con mis hermanos Señor Bendito seas Señor Y para despedirme de ti Señor Solo para manifestar y clamar Señor que tú eres el Todopoderoso Señor Que tú eres el Grande Padre Santísimo Ten misericordia De tus hijos que están enfermos Señor Sobre todo de los que están entubados Señor Que tú seas su consuelo Que tú seas su paz Padre Santo Dale serenidad a todos mis hermanos Señor Jesús Llénalos de ti Padre Santo Llénalos de ti Padre Santo Que tu Espíritu Santo se extienda Hacia cada uno de ellos En todos los rincones de la tierra Señor Y en los hospitales Te pido misericordia por ellos Señor Y misericordia por el mundo entero Señor Líbranos Señor De ese virus Tan maligno Señor Tan potente Padre Pero no puede tener Señor Más poder que tú Mi Señor Jesús Te envía Señor Todo lo que pueda ser remedio Señor Para curar Para curar a tu humanidad Que tanto amas Padre Santísimo Te lo pedimos Señor Te clamamos Nos inclinamos Señor Hacia ti para pedirte Que con ese poder divino Y grande que tienes Señor Líbranos Señor Y guárdanos en ti Todo esto te lo pedimos Señor En el nombre de tu Padre Santísimo Que te ama tanto Dios De bondad infinita Eres grande Y eres poderoso Señor Y eso sabemos Que alegra nuestro corazón Y nuestro ser Padre Bendito y alabado seas Glorificado seas en tu altar Señor Bendito sea tu santo nombre Gloria a ti Señor Bendito seas Bendito sea tu santo nombre 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 Eres mi luz y mi salvación, mi único amor, es tu Señor, por siempre te alamaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indefensible y no hay nadie como tú. Tu poder es infinito Señor y grande, eres tú mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única vida está en ti. Y mi salvación, mi único amor, es tu Señor, por siempre te alamaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indefensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indefensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indefensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indefensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú. aquí contigo, Señor. Gracias, Padre Divino, por la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda nuestra familia, Señor. Gracias, papito Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. Te doy en especial porque me permites caminar, ver tus maravillas, Señor. Gracias, papito. Te pido humildemente, Señor, por todos los enfermos que hay en los hospitales de todo el mundo del COVID. Señor, derrama tu misericordia en esos hijos tuyos que están sufriendo, Señor. Señor, derrama tu amor, Señor. Y a sus familias que los cuidan, dale fuerza, fortaleza, Señor, para que sigan cuidando a sus familiares, Señor. Señor, también te pido humildemente, Señor, por todos los jovencitos que están en la drogadicción, para que los ayudes a salir de ese vicio, Señor. Señor, dales fuerza, Señor, de voluntad, para salir adelante, Señor. Te necesitan, papito Dios. También te pido humildemente, también te pido humildemente, Padre mío, por todas nuestras necesidades que tú conoces, papito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, salir adelante, Padre mío. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas y podernos corregirnos de ellas, Señor. Ayúdanos, papito Dios, a ser comprensivos, a ser amables con nuestros hermanos, Señor. A saber perdonar de verdad, porque eso nos cuesta, Señor. Señor, yo te pido humildemente, Padre mío, que nos ayudes, que nos des mucha fortaleza, Señor, para salir adelante, papito Dios. Gracias, papito Dios, te doy, Señor, por estar aquí contigo, Señor. Gracias, muchas gracias, papito. Gracias, Señor, te pido por sus familias de mis hermanos de aquí, que estamos en comunidad, Señor, porque estemos bien de salud, Señor. Síguenos cuidando, llenándonos de tu bendición, Señor. Gracias, muchas gracias, papito. Bendito seas, Señor, y alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Gloria y honor a ti, Padre bueno y misericordioso. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre en toda la tierra, Padre santo, Padre bueno. Te amo, Señor, aunque luego te fallo, pero te amo. Y te doy gracias, papito Dios, porque eres tan bueno con nosotros. Nos amas incondicionalmente, Señor. Te lo agradecemos, papito Dios. Gracias, muchas gracias, papito. Amén. Buenas tardes, Padre mío. Hoy, primero, antes que nada, quiero darte las gracias por permitirme continuar con mi vida hasta en el momento en el que tú me llegues a llamar. También quiero darte las gracias por ayudarme con mi enfermedad mental que tengo, porque creo que es muy difícil mantenerla, pero tengo que mantener una estabilidad y con tu ayuda es mucho mejor. También quiero darte las gracias por este otro año más, por venir a hacerte oración, por venir a alabarte. Con este ya sería mi segundo año, jamás pensé que llegaría a hacer esto en mi vida, porque no te conocía. No sabía nada de ti y ni siquiera sabía orar, Señor. Pero gracias a que me pusiste obstáculos en mi camino y me pusiste tantos problemas, hasta ahora te conozco. Y sinceramente te agradezco por permitirme estar aquí de nuevo y por permitirme estar con mi familia, porque no sé qué hubiera sido de mí si todavía estuviera en malos pasos, en mal camino. Creo que estuviera muerta o estuviera peor, no sé en dónde estaría. Y creo que tengo la fortaleza, te tengo a ti, tengo a mi familia y eso es lo que me hace seguir adelante. Creo que tú ofreces segundas oportunidades, porque la primera oportunidad la echamos a perder en todo momento. Y creo que las segundas oportunidades que das son muy buenas. También te quiero pedir por todos los jóvenes que estamos o que estuvimos en mal camino, danos esa fortaleza para poder continuar, porque es muy difícil. Es muy difícil vivir sin un vicio, es difícil vivir sin el alcoholismo, sin la drogadicción. Es difícil, Señor, porque uno piensa que es joven y todo lo puede, pero no, no es así. El que todo lo puede eres tú. Nos queremos creer Dios cuando ni siquiera lo somos. No somos perfectos, somos imperfectos, somos una creación tuya, pero nosotros mismos lo echamos a perder, Señor. Pero tú eres, tú eres poderoso y tú eres amor y tú nos perdonas por todo lo malo que hacemos. Y nosotros no sabemos perdonar. Cuando tú nos lo has enseñado, tú nos perdonas. Hasta la peor persona perdona, Señor, cuando te lo pide de corazón. Creo que debemos aprender, todos los jóvenes, hacer cosas nuevas en tu palabra, adorarte, alabarte, porque es tan bonito. Tú quitas esas tristezas, quitas ese miedo que traemos, ese miedo a perdernos en esta vida, porque sinceramente, Señor, estamos cada día más peor. Señor, pero ayúdanos, Señor, yo sé que en los momentos difíciles te buscamos, pero no debe de ser así. Debemos de buscarte en momentos buenos y tanto en momentos que estamos llenos de dicha. Debemos de darte las gracias por cada día que despertamos, por ver a nuestra familia, por tener salud. No solamente pedirte cuando ya estamos enfermos, cuando ya necesitamos de ti. Creo que eso no nos lleva a algo bueno, porque a veces estamos enfermos y te pedimos y nos curamos y otra vez de nuevo llegamos al mundo mundano y no debe de ser así. Creo que las enfermedades, tú no las traes por algo, Señor. Nos enfermamos por una situación por la cual debemos de cambiar nuestra vida. Debemos de purificar nuestra alma y ser distintos. Cada día más acercarnos a ti. También te quiero pedir por todos los jóvenes que están igual de la misma manera como yo, con una enfermedad mental, Señor, porque es difícil llevarla y creo que con tu compañía y de tu mano va a tener más fortaleza, poder aguantar todos los momentos difíciles y todos los malos pensamientos que lleguemos a tener. Creo que también los jóvenes hemos perdido valores y creo que ya no son los mismos valores que tenemos, Señor, como antes. Ya les faltamos al respeto a los adultos, les faltamos al respeto a los niños, a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que todos los jóvenes tomemos un buen camino y seamos distintos. También te quiero pedir por la profesión que elegí, Señor, la profesión que acabo de elegir, de yo sé que tú vas a estar al lado mío y que tú vas a poner la mejor manera en la que yo pueda trabajar con las personas, porque creo que cuidar a las personas, cuidar a mi prójimo, es algo muy especial que tengo que agradecer. Y el día que yo termine mi profesión, Señor, quiero que tú me ayudes a salir adelante, a cuidar a las personas, a valorarlas por cómo son, a cuidarlas por la enfermedad que tienen, no por ver lo económico, no por ver la estabilidad que pueda yo tener, sino también ayudar a mi prójimo y mantener esa fortaleza que probablemente muchos enfermos creen en ti, Señor, y creo que sería muy bonito también igual compartir palabras de aliento con los enfermos, Señor. Y quiero que me ayudes porque yo sé que vas a estar al lado mío y no me vas a dejar, porque tú me vas a dar esa fuerza para poder ayudar a los enfermos. Y quiero que en cada momento, Señor, quiero pedirte por mi familia que esté bien, que mi marido esté bien en su trabajo, mi hijo, que tenga una buena salud, que sea obediente cada día, Señor, porque igual él, a pesar de que es pequeño, a veces confunde, Señor, pero ayúdalo, Padre mío, ayúdalo a que vea de distinta manera, para esta vida y dame la fuerza para enseñarle también lo que es un camino correcto y que te siga siempre, Señor. Te lo quiero pedir con una fuerza, Padre mío, que mi corazón se llena de felicidad al saber que estoy otra vez de nuevo aquí y muchas gracias, Señor, por permitirme seguir estando bien, porque no quiero perder en ningún momento, no quiero perder la razón y no quiero estar mal, porque no sé qué podría yo hacer. Ayúdame, Señor, a mantener mi mente tranquila, con paz, porque a veces siento que ya no puedo y creo que no debe de ser así, porque la mente es muy, muy poderosa, Señor, y yo sé que Tú nos has creado, pero ayúdame, porque a veces yo no sé qué hacer, tengo mucho miedo, tengo angustia, porque siento que me va a pasar algo, pero no, yo sé que debo de estar tranquila y que debo de tener la fuerza suficiente, con Tu ayuda para salir adelante con esta enfermedad. Y quiero darte muchas, muchas gracias, Señor, porque no hayas permitido que me haya pasado otra cosa. Y quiero pedirte también por mis hermanos que están aquí, dándote gracias, gracias, pidiéndote por su familia, pidiéndote por su salud, que los ayude, Señor, ayúdalos y también no olvidarnos de Ti, porque somos humanos, Señor, y creo que también preferimos en un momento la vida mundana, pero sabemos que no es eterna la vida mundana y debemos de seguir Tu camino, Señor. Señor, te quiero pedir por todos los enfermos que están por esta pandemia, protégelos y guíalos en cada momento, guía a todos los médicos, a todas las enfermeras que están en estos momentos atendiéndolos, porque yo sé que en un momento voy a estar igual, y creo que debes darle la fuerza suficiente y que ellos crean en Ti, porque hay muchos, muchos profesionistas, Señor, que no creen en Ti y creen que ellos todo lo pueden y no debe de ser así, Señor. Te quiero dar las gracias y quiero que ilumines a todas las personas, Señor, que no creen en Ti, que te desconocen. Ayúdalos, Padre mío. Te lo pido y te doy las gracias. 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 Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias, Señor, porque me permites estar unos minutos, unos minutos que para mí, Señor, son muy importantes, porque sé que Tú estás presente, Señor, porque sé que Tú estás con cada uno de nosotros. Te lo pido y te doy las gracias. Te vengo a pedir, pero principalmente te vengo a agradecer todas las bendiciones que me has dado, Señor. Las bendiciones que me has dado, a lo mejor sin merecerlas, Padre, gracias, Padre bendito, gracias por ser tan amoroso, gracias, Señor, porque cuidas a cada uno de mis hijos, Señor, de mis nietos, de mis nueras, de mi esposo. Gracias, gracias, Padre, 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 y te pido, Señor, te pido humildemente que cuides a mi hijo, Padre Santo. Padre Santo, Tú sabes a quién me refiero, Tú lo conoces, Señor, te pido mucho por él, bendícelo, Señor, síguelo cuidando, síguelo protegiendo, porque si él te ha fallado, Tú lo sabes, Señor, yo no lo sé, pero Tú sí. Te pido humildemente que lo sigas cuidando, gracias, Padre Santo, gracias por toda la protección que le has dado. No tengo palabras más que agradecerte una y mil veces, porque él es nuestro Padre amoroso. Somos tus hijos, Señor, nos diste a tu hijo, Jesús, para que nos diera tanta enseñanza, cuánto nos ha dejado y no obedecemos, porque todos lo sabemos, lo entendemos, Señor, porque nos has dado sabiduría e inteligencia, pero no lo llevamos a cabo. Por eso, Señor, te pido perdón, si yo como madre te he fallado, perdóname, perdóname, Señor, sígueme dando un poquito de sabiduría y de entendimiento para saber de Tu Palabra y poder compartirla con los demás, Señor. Mi deseo más grande es eso, pronunciar Tu Palabra, Señor, dame un poquito de inteligencia, un poquito de sabiduría para poder compartirla, Señor. Eso es lo que yo más te pido, Señor, te pido por todos nuestros hermanos, por los que han perdido a un ser querido, dales fortaleza, dales consuelo a su corazón, porque lo que está pasando es muy triste, Señor. No les podemos ir a dar un abrazo, un abrazo de consuelo, unas palabras de aliento, de amor. Decirles que Tú estás con ellos, pero Tú estás con ellos, Señor, no los dejes. Dios, consuélale su corazón, está a su lado de cada uno de ellos, Señor, y te pido, Señor, que nos cuides y nos protejas. Gracias, Padre Santísimo, por ser tan amoroso. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino y hágase Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Que a Ti, Mamita María, Tú que nos proteges como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Señor permite que te abrio, el dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder, si en los tres tiempos surgí, o en la claridad que hace vivir, o fue en la noche volver. Señor permite que te ame hoy, el dulce encuentro que me cambió, el dulce encuentro que me cambió, fue cuando salvo a tu soler, o en la flor que me cambió, o fue en el calor del dulce hogar, donde por fin te miré. Señor permite que te ame hoy, el dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché, tus palabras de amor. Buenas tardes, Señor Jesús. Señor, primeramente gracias por estar aquí otro año más, dándote las gracias y siendo testimonio de que tú eres todopoderoso. Señor, nunca pensé llegar otro año más a estar aquí contigo, bendiciéndote Padre Santo. Para mí ya es mucho estar aquí otro año, porque pensé que iba a morir así como estaba, en los pasos que andaba, con quien convivía. Pensé que iba a acabar así mis días, y tu gloria se manifiesta sobre mi vida, y aquí estoy. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas por toda tu misericordia, mi Señor Jesús. Cordero bendito de Dios, que has quitado y limpiado mis pecados, que me sigues perdonando día a día todas mis culpas y todas mis rebeliones. bendito y alabado seas por toda tu misericordia mi Señor Jesús gracias Señor por estar ordenando mi vida por ser tú el camino recto, por ser tú el ejemplo Señor que me das para seguir adelante con ese espíritu divino que me has mandado para ser mi compañero de vida gracias Señor por ese espíritu porque me has dado espíritu de valentía Señor no como el que tenía antes que era de cobardía de miedo, ahora Señor me has enseñado que para atravesar todos estos caminos del mal tengo que tener valentía Padre Santo gracias por eso mi Señor Jesús gracias Cordero Divino de Dios que has limpiado con tu sangre parte de mis pecados y mis culpas y que me estás enseñando día a día que debo esforzarme más y más Señor para seguir contigo, seguir tus pasos seguir de tu mano Señor mío gracias te doy Señor mío hoy a mis hermanos les comparto el Salmo 67 que dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben alegres y goces en las naciones porque jugasgarás los pueblos con equidad Salmo 63 porque mejor es tu misericordia que la vida misma mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo como de meollo y de grosura se hará saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando acuerde de ti en mi lecho cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en mis vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas de tus alas me regocijaré está en mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido así señores como he llegado un año más a ti otra vez estar aquí postrado ante ti es maravilloso Padre Santo porque como te digo yo pensé que iba a morir como andaba pero tú me has salvado del lodo en el que estaba te ensuciaste tus dulces manitas para sacarme de donde estaba y eso Señor me ha dado espíritu de valentía bendito y alabado seas por tu misericordia eterna porque tu amor es un mar de misericordia Señor y porque me has dejado vivir así sumergido en esas misericordias y día a día me demuestras que es así ¿qué sería de mí si tú no hubieras llegado a mi vida Padre Santo? ¿qué sería de mí? solo me queda Señor seguirte agradeciendo por cada día por cada minuto que me has dejado vivir por la salud de mi padre de mi familia por todos los que estamos aquí todavía que nos has dado la oportunidad de llegar un año más a estar aquí postrados ante ti Padre Santo bendito seas Cordero de Dios bendito seas por esa sangre que nos limpia cada día cada minuto gracias Padre Santo por tu misericordia buenas tardes Señor gracias Señor te doy por el sol por el agua por todo Señor lo que tú nos brindas gracias también te doy Señor por mi salud gracias Señor por todas esas maravillas grandes que haces en nosotros gracias te doy por todo por todo lo que tú nos brindas Señor gracias 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 por mi familia por mis familiares por mis amistades gracias te doy Señor por la vida gracias Señor te doy por haberte conocido Señor también te doy las gracias Señor porque te llevo en mi corazón Señor desde el momento que yo te conocí Señor te pedí perdón Señor desde dentro de mi corazón te alabo y te bendigo Señor porque eres grande y misericordioso gracias te doy Señor por todas esas maravillas que haces con nosotros bendito y alabado seas Señor 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 Jesús que encuentre en ti para alabar hoy Señor 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 Jesús con tu poder puedes cambiarte saname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz saname Señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad oh Señor 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 Jesús vengo ante ti para alabarte oh Señor Jesús con tu poder puedes cambiarte puedes cambiarte saname Señor saname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz saname Señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad sin ti no puedo ser feliz 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 no puedo ser feliz bendito Señor de la santidad Por este hermoso día que nos da, gracias por la vida, la salud, gracias por permitirnos venir estos momentos para alabarte y bendecirte, Señor, que tanto anhelábamos, Señor, tanto tiempo había pasado para nosotros, Señor. Te buscábamos, Señor, por los momentos difíciles que pasamos y ahora te doy gracias porque estás presente aquí en el altar, Señor, para adorarte y bendecirte, Padre Juan. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos das. Gracias, Señor, porque manifestaste tu poder sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia. Señor, te pido, Señor, por todos los niños que ahorita no van a la escuela, que se sienten, pues, mal, se sienten muy encerrados, están estresados. Te pido, Señor, por todos los niños de primaria, secundaria, por todos los jóvenes, ayúdalo, Señor. Y a nosotros como padres, ayúdanos a ser buenos padres para orientarlos, Señor. Señor, te pido especialmente por mi hija, ayúdame a guiarme. Gracias, Señor, porque me escuchas, porque escuchas las oraciones, las plegarias que te hacemos, Señor Jesús. Gracias, Jesús, bendito y alabado seas, te pido, Señor, en estos momentos por mi sobrino que está enfermo, te pido por él. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, Señor, a su esposa, a sus niños. Te pido misericordia de él y de todos los enfermos. Gracias, Jesús, porque eres un padre de amor. Gracias, Jesús, porque eres nuestro salvador. gracias Espíritu Santo porque nos guías y nos das fortaleza Señor gracias bendito seas, alabado seas mi Jesús mi Salvador mi protector gracias bendito seas, alabado seas Amén buenas tardes Señor Jesús ven Señor buscando tu rostro Señor gracias por este momento Señor porque nos hemos abandonado de ti Señor pero siempre estás en cada latido de nuestro corazón Señor siempre en cada momento estamos diciendo Señor acompáñanos protégenos Señor cada año Señor venimos trayéndote nuestras cargas Señor pues ahora es más Señor por el temor Señor por la angustia por la desesperación Señor pero te pedimos Señor por todos los hermanos que se han ido Señor te pedimos que los perdones Señor ayúdanos Señor fortalécenos Señor porque no hemos vivido bien como nos han pasado tantas cosas Señor ¿por qué Señor? porque hemos hemos distanciado tu presencia Señor pero yo te pido perdón Señor te pido perdón por todo Señor porque nos hemos dejado llevar por el miedo Señor pero nos haces falta tú eres el doctor Señor el que siempre estás con nosotros el que siempre nos estás cuidando Señor el que siempre nos protege Señor pero perdónanos Señor perdónanos Señor porque te hemos descuidado Señor pero ahorita Señor estamos más fuertes Padre estamos más fuertes porque tú nos haces fuertes Señor tú nos das tu misericordia tú nos das todo Señor perdónanos papito bueno te pedimos Señor que envíes tu Espíritu Santo envíe a tu Espíritu Santo Señor y se renovará la faz de la tierra Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofenda no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén también a ti mamita María tú que estás junto a nuestro Señor Jesucristo intercede Madrecita linda intercede por todos mis hermanos Señor porque hemos sufrido las pérdidas de las de las personas Señor te pedimos Padre Santo que las vienes de fortaleza todas esas familias Padre bueno llénalos de tu misericordia por ese amor que tú nos das tan grande Señor y que lo no nos concedes Señor porque lo vemos cuando tenemos un problema y nos te llamamos Señor y tú nos contestas Señor tú nos ayudas sabemos que eres un Padre de amor un Padre de misericordia un Padre de bondad bendícenos derrama tu Espíritu Santo Padre Santísimo y te pedimos Señor porque nos cuides nos protejas Señor tú sabes Señor cuida cuida esos jóvenes cuida los que están estudiando en sus casitas mándales esa sabiduría ese entendimiento cuida el buen camino guíalos Señor guíalos niños que también están tomando clases en sus casas Señor te pido Señor por toda por todos mis hermanos Señor llénanos no nos abandones tú siempre estás con nosotros sabemos que no nos abandonas Señor bendícenos Padre ayúdanos ayuda a los médicos Señor ayuda a las enfermeras protégelas protégelas porque ellas están luchando con con todos nuestros hermanitos que se ponen mal pero tú estás al lado de ellos también de nuestros hermanos también estás luchando por ellos bendícelos papito bueno perdónanos Señor que te estemos molestando cada rato Señor sino como Padre si tiene unos hay otro problema hay otro problema hay otro problema pues tú Señor que todo el mundo Señor perdónanos Señor perdónanos Padre bueno mil perdones Señor te pido Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdónanos que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor amén 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 tú eres santo tú eres bueno tú eres glorioso y glorioso Que rama tu Espíritu y que tu luz brille, que tu gloria lleve, ahora mismo esté en tu lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres pueblo, tú eres glorioso y maravilloso. Que rama tu Espíritu y que tu luz brille, que tu gloria lleve, ahora mismo esté en tu lugar. Todo el honor, la gloria y el reconocimiento para ti, Señor Jesús. Que en este tiempo te das para este pueblo que quiere y tiene hambre de ti, Señor. Pero esa sed y esa hambre no se compara con lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque sin merecerlo te haces presente, Señor, para demostrarnos cuánto nos amas, cuánto nos quieres. Pero sobre todo para decirnos que tú estás vivo y que estás a cada momento pendiente de todas nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, de nuestras dolencias. Cuánto, cuánto nos, Señor, te necesitamos. Y más, Señor, los que tuvimos dolorosas experiencias de esta pandemia, Señor, que para muchos era desconocida. Es una lucha constante. Y aunque todavía, Señor, médicamente todavía no hay esa cura para esta enfermedad, se nos olvida, Señor, que tú eres la mejor medicina, que tú eres, Señor, la protección, que tú eres el escudo, que tú eres todo para todos nosotros. Señor, que para ti esa enfermedad, si tú así lo deseas, puede desaparecer de cada uno de nosotros. Hoy nos consagramos a ti, Señor, este pequeño racimo de corazones que tienes aquí presentes. Mira esta dicha, Señor. De traerme en estos instantes a tu presencia, porque tengo hambre de ti. Constantemente tengo hambre de ti, Señor. Y así como respiro, tú me pides que sea agradecido contigo. Que el tiempo que tú me das es el mejor regalo. Es el mejor regalo que tú tienes para cada uno de nosotros, que es el don de la vida. Oye, que en estos instantes, Señor, no solamente sean una obligación como servicios ministeriales hacia ti, Señor, sino que seamos corazones ardientes que en estos momentos te quieren glorificar. Y que nos ponemos como ofrendas, Señor, agradables a tu presencia. Nos consagramos a ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos envuelva. Que tu Espíritu Santo nos proteja. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos consuele. Que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, esa alegría al saber que tenemos un Dios que nos ama. Y que quiere que cada uno de nosotros amemos tan bien como tú nos amas. Gracias, Señor, por este instante. Gracias. Gracias. Porque estoy aquí contigo, Señor. Y sé que tú siempre estás conmigo. Que siempre estás conmigo, que nunca, que no te separas de mí. Porque sabes mis debilidades. Pero también en cada momento me demuestras tu amor. Y así como me demuestras tu amor, demuéstralo a cada uno de estos hermanos que están aquí, presentes en este instante, Señor. Señor, que no salgan con las manos vacías. Que no salgan con los corazones vacíos. Que salgan con un corazón lleno de ti. Con un corazón lleno de paz, de armonía, de felicidad. Pero sobre todo con un corazón lleno de gozo y de amor para darlo a los que no te conocen, Señor. A los que no saben, Señor, de tu existencia. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Todo el honor, todo el honor para ti, porque tú eres santo. Santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias. 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 Gracias.